Pido que deis me gusta y presionemos la campanita para que siempre os lleguen de primera mano las noticias más calentitas. Kiko Hernández ha contado una anécdota en Sálvame que nunca nadie se hubiera imaginado. El colaborador actualmente tiene mucho éxito en cuanto al mundo laboral se refiere, pero ese éxito para nada ha sido regalado. Es más, en alguna ocasión incluso ha llegado a enfrentarse a sus jefes, te lo contamos. Tras salir de Gran Hernano, su primera aparición televisiva, el colaborador trabajó en la redacción del programa en el que actualmente trabaja y, por ello, en pleno directo del Vespertino, ha contado una anécdota de cuando era redactor y antes de salir delante de cámaras. Ya lo he contado mil veces, pero es bueno recordarlo una vez más. Carlota era la directora y me pilló con una factura de un piso que se me había olvidado pagar la luz y dijo Aquí se viene a trabajar no arreglar asuntos personales. Con una voz, a la semana siguiente dejé la redacción, ha contado. Sin embargo, ahora Kiko Hernández es un imprescindible más en el programa y, de hecho, años después de este episodio, mantiene una gran relación con Carlota Corredera y, sobre todo, desde que ambos acercaron posturas tras el testimonio de Rocío Carrasco, que fue muy criticada por el colaborador cuando solamente se sabía la versión de Antonio David Flores. Kiko Hernández siempre ha sido uno de los protagonistas y colaboradores de Sálvame que siempre ha dado datos e información sobre su vida más privada y aquello que hace cuando sale de las instalaciones de Mediaset España. Su vida social siempre ha sido muy amplia y no es de extrañar porque su capacidad de relaciones públicas ha hecho que muchos personajes del Mundo del Corazón confíen en él a la hora de dar exclusivas. Sin embargo, hay una cuestión que siempre ha sido de mucho interés entre la audiencia y seguidores del gran amigo de María Teresa Campos. Su patrimonio Según han contado el Sálvame, el colaborador, que comenzó participando en Gran Hermano, uno de los programas estrella de Telecinco, con tan solo 25 años de edad, ya tenía una cifra millonaria en su cuenta bancaria. ¿El motivo? Además de su participación en diversos programas de Mediaset, Hernández ha tenido varios negocios a lo largo de su vida y, en concreto, uno con su compañera y amiga Marta López, aunque no llegó a buen puerto. La última inmobiliaria y la discoteca con Marta iba a todo el mundo, pero dejó de ir, ha comentado. Por otra parte, ha dado un detalle muy curioso y es que, en su casa, no tiene dinero en efectivo. Puedo jurar que yo en mi casa nunca tengo dinero, ni absolutamente nada. Lo digo por si alguien se quiere pasar por mi casa a horas intempestivas.